Es una niña de 14 años, es muy infantil, muy inocente, no ha tenido muchas relaciones, no tiene mucha idea de la vida, simplemente quiere salir de fiesta con sus amigas y se encuentra con esta situación súper dramática. Y sorprendentemente parece ser la más fuerte de las tres, la que intenta defender a sus amigas, intenta tener una estrategia, caminándose al rubio para que luego las libere, creyendo que él tiene el poder cuando él es un parcela que no pinta nada y cuando se da cuenta pues se le viene el mundo encima. Pues en realidad cuando lo estoy interiorizando, entendiendo y disfrutando y cuando le he cogido muchísimo cariño ha sido esta última semana y me da mucha rabia porque el primer día tuve dos escenas muy difíciles, una fuera de la violación y ahí iba aún un poco perdida con el personaje, no la había interiorizado, no lo conocía aún del todo, no sabía exactamente cómo se iba a comportar, simplemente sabía que era una niña en esa situación. Entonces pues intenté sentirme inocente y también el diálogo que teníamos pues nos decía mucho sobre cómo era. Tiré de ahí, luego ya la conocí de verdad, ya sé cuándo se derrumba, lo fuerte que puede llegar a ser, que se mantiene en pie hasta el final, ella sigue y le vuelve a decir al rubio, le reitera, dijiste que no se ibas a soltar, lo tiene en mente, es consciente todo el rato de lo que está pasando dentro de la inconsciencia, la inocencia y todo lo que supone esta situación, claro. Siempre suelen darme el personaje más débil, más frágil, más llorica, pero esta vez Manu me dio todo lo contrario, entonces estoy muy contenta porque puede sacar una parte de mí que no había mostrado aún. Esta experiencia para mí ha sido muy buena, muy enriquecedora, muy cansada, muy helada y sobre todo la he disfrutado muchísimo y no solo en el rodaje, sino fuera en la convivencia, que eso está genial. Empecé muy perdida los primeros días, estaba haciendo un poco a ver cómo me encontraba, pero ahora ya no me quiero ir y las volvería a rodar todas otra vez a secuencias para hacerlo mejor y descubrir más cosas aún.